Hola a todos, una vez más estamos aquí para aprender un poco de manualidades. Mi nombre es Betsy Tobar. En esta ocasión vamos a aprender a hacer algo de bisutería en porcelanicron. Esto es parte de la imaginación que uno puede tener con este material. Vamos a dar un paso a paso para que ustedes aprendan a hacerlos. Y es como les digo muy sencillo y ya les digo es un material muy agradecido. ¡Gracias! ¡Gracias! Tenemos aquí una mariposa. Ya se quita, pero vamos a realizarla para que ustedes sepan cómo es el paso a paso Es importante tener una tablita, un sitio de trabajo, un individual para que el material no se nos vaya a contaminar me refiero a que quede sucio el trabajo y con un rodillo empezamos a desplazar la masa Tiene que quedar perfectamente lisa y en lo posible para nosotros bien parejita Aquí vamos a cortar, vamos a usar este cortador que es de mariposa Es para hacer unos collares y unos aretes de mariposa Vamos a trabajarle la parte de abajo de las alas Para que nos quede con un movimiento un poquito más repujadito Vamos a empezar a trabajar con los estiletes y a darle forma a lo que es el cuerpo de la mariposa Hago una aclaración Este material tiene que quedar perfectamente seco en lo que estamos trabajando de bisutería para poder trabajar los collares porque es un material que, aunque es muy agradecido tenemos que darle tiempo de exposición a que se seque para que la pieza quede totalmente seca recta y uniforme que es lo que nosotros buscamos para darle la forma Las antenitas se trabajan con este alambre Este es alambre artesanal lo podemos conseguir en dos tipos En este caso volteamos la antenita Le damos la forma con la pinza y cuando el material está todavía mojado incrustamos En esta mariposa que tengo yo acá vamos a empezar a trabajar Esta ya está perfectamente seca y empezamos a darle el color que nosotros queremos En este caso son los tonos azules y verdes en este caso que voy a darle Yo les recuerdo que en pantalla aparecen nuestras redes sociales Las redes sociales de nuestra fundación Allí no solamente vemos manualidades Estamos viendo todo lo referente a artes Bueno, aquí le estamos dando el color Estos son acrílicos se manejan los acrílicos generalmente son pinturas a base de agua Para poder nosotros fijar los colores si es muy necesario usar laca Personalmente yo uso laca opaca para que no brille pero ya cuando hay personas que les gusta que brillen sus joyas pues se aplica laca brillante Ya les digo la ventaja que tiene este material es que una vez seco nosotros podemos hacer muchas cosas con él Podemos trabajar envejecidos también Ahí va quedando Para darle un toque más oscuro porque a veces no nos gusta como tan tan encendidos los colores lo que vamos a hacer es a darle un poco de brocha seca en negro o en café si lo desean Con esto también trabajamos con este material trabajamos las colitas para las niñas todo lo que es hebillas porque es un material que se presta para todo eso Así va quedando y voy a enseñarles a hacer las rueditas de de un proceso final Para todo esto necesitamos también cordones encerados cordones en cuero Hacemos la ruedita La aplanamos un poco y con el estilete le damos la forma Todos estos materiales ya secos tienen que quedar perfectamente planos Para que al momento de ensamblar nos queden perfectos Ahora les voy a explicar un poco como se trabaja una forma de marmolizar Esto se llama marmolizar y esto también es otra bisutería recordamos que en nuestra sede de la fundación de la fundación encontramos más informes de todo lo que se trabaja allí La ventaja que tiene estas manualidades es que lo podemos trabajar con niños pequeños también más o menos desde los tres añitos ellos pueden moldear la masa y allí en la fundación y allí en la fundación trabajamos así desde esa edad desde esa edad bueno aquí no mezclamos muy bien la masa porque la idea es darle la intención de un marmolizar para que nos queden manchitas así como se ve aquí nos toca colocar un pedazo de masa de diferentes tonos encima de una masa ya grande estirada previamente y estiramos con el rodillo la masa tiene que quedar no tan gruesa no tan delgada para que tenga peso al momento de secar una vez bien seco esto se le puede dar la utilidad de pronto el cuidado de una joya común y corriente que es pues no mojarse con ellas no nada de perfumes pero ustedes se van a dar cuenta en el proceso que se puede usar bueno aquí está muy blandita la masa pero pues es es algo es un proceso normal y les damos le damos el el moldeamiento que que uno quiera esto es parte de los collares y los aretes bueno esto es todo por hoy espero que esto les haya quedado claro y que sea de utilidad para ustedes el porcelanicrón se puede trabajar de mil maneras y una manera que yo encontré fue haciendo bisutería entonces les recordamos una vez más nuestras redes sociales de la fundación y hasta una próxima oportunidad de la fundación y y y y y y y